La maldita fucker nigga Ya son la maldita fucker rabia Mayday pero espérate que falte la rabia Te vas a dejar fuera a esto lo que La maldita fucker nigga Nigo así te busca nigo bloque que yo represento Tengo orden de alejamiento del estudio Por ser un raper violento Me acusan de maltrato de instrumental Por virtud y mi talento No puedo salir del barrio porque tengo impedimento de salida Si supieran todos los cuero que conocen me aposento alto Raperos que no comparto Cáeme la melodía lo que parece un lagarto La maldita sea sano después que te parió en el salto Oí la rata de la máscara tú si no ha visto Cuarto melodía con tu voz todo podría El robo a boca que te sale no se quita Ni con una hue batería hay una otra porquería Que sueña con ser rapero y de tus sueños Lo despierto que lo único que hace hecho por tu vida Fue bailar el mar Roberto yo le dije Que soy Rambo si yo me amarro la tira y me convierto En contentino si la tira me la suelto Y mando pa'l infierno que se quemen todos muertos Estos rappers basuderos dicen que son Los mejores no tienen concepto en sus canciones Y estos locos y ridículos ramas son Arrimadores y nosotros se faltan los gladiadores Me di cuenta por tu deba paloma por tu mirada Ustedes no son tigres se aspechan de mujeres Cuoro y mala singador de cuero Vado un tigre de que te viaja No tienes piquete mas piquete tengo yo que estoy en mala Número 28 te singe tu colombiana Mamá huevo Llamen a Marili que le eche agua que no hay mas round RON 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 Gracias.